Evo está preocupado por la inseguridad en Bolivia, teme con una colombianización en regiones del país. Culpa al Ministerio de Gobierno por la inseguridad y no hacía la policía, pues recuerda que en su gobierno el plan Chayapuma era infalible al respecto. ¿Qué opinas? Por aquí, por allá, hasta otros. Esperamos que desde el Ministerio de Gobierno puedan ya hacer un plan de prevención fundamentalmente. Algunos empresarios me dijeron, a este paso, alguna región puede colombianizarse. Tamento mucho levantar eso. Grave, clarísimo. Algunos hermanos policías también informan, la verdad, lo que está pasando dentro de la lucha contra la lucha. No, creo que un comentario ya... Ya, no, no, no. Ya, no. Ya, no.